No se rompen, nos han enseñado a romper las relaciones y en consecuencia a confrontarnos y violentamente acabar. Y solamente nos hacen que sembremos rencores dentro de nosotros. La pareja, como les decía, es un proyecto de vida en común y esta es una responsabilidad multiplicada, compartida. Puede ser de relación de exclusividad, que es un matrimonio cerrado, estamos tú y yo nada más. O puede haber una relación compartida, matrimonio abierto, donde estas parejas dicen, bueno, vamos a abrir nuestra relación y podemos tener otras relaciones. Había un señor que tenía una gran conciencia y tenía a su esposa y de pronto su esposa dijo, quiero tener esta aventura sexual con este compañero de la universidad. Y el tipo de ese tamaño dijo, si lo requieres, hazlo y no me robas la paz. Al contrario, otro tipo de respuestas que podría haber, ¿cómo qué te pasa? Ah, si no vas a estar aquí, entonces lágrate. Pero ellos estaban entendidos, comprendidos. O luego están estas relaciones de matrimonios, que luego quieren intercambiar experiencias con otros matrimonios. Y están los swingers y establecen sus criterios muy adecuados para establecer justamente estas experiencias. Pero finalmente, la máxima autoridad de la pareja es la pareja. En común deciden hacia dónde se mueven, hacia dónde se desarrollan y establecen los criterios de qué tan cerrado lo establecen o qué tan abierto. ¿Qué tan cerrado puede ser? No te voy a permitir que juegues tenis con ninguna muchacha. Porque para mí eso no lo voy a permitir. Ni que juegues a que tres, ni que te vayas al cine con una amiga, no.